Disparos se escucharon en el camino a las amarillas a su cruce con la calle Vicente Guerrero en la colonia Toluquilla en el municipio de Tlaquepaque donde fueron agredidos dos jóvenes con armas de fuego los cuales contaban con lesiones en sus extremidades inferiores luego de que una camioneta desconocida se les acercara y le disparara en repetidas ocasiones los jóvenes con una edad aproximada entre los 20 a los 35 años de edad pidieron auxilio a los vecinos de la zona quienes llamaron al 911. Los jóvenes fueron trasladados por los servicios médicos municipales para una mejor valoración al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del estado quienes actuaron como primeros respondientes cabe destacar que a unos metros del incidente se encuentran las cámaras de videovigilancia quienes ayudarán a encontrar los responsables de este crimen reportó juan carlo magno la crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en guardia nocturna express te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias inseguridad reporte vial y la información al momento en vivo y en pocos minutos soy jorge benetti y te espero de lunes a viernes el 10 de la mañana guardia nocturna express